A la espera de la resolución sobre el salario mínimo se encuentra el sector panificador, destaca Juan Pablo Estrada, presidente de la Cámara del PAN. Bueno, esperamos que salga humo blanco del salario mínimo. Nosotros estamos apostando que sea un 7%, estabilidad del micro y mediano empresario. La industria panificadora es una industria que siempre ha estado ahí al frente en los difíciles momentos. Entonces creo que el Estado siempre en los últimos años ha sido el que ha fijado ese precio en base al crecimiento y en base al poder adquisitivo que ha perdido el salario. Nosotros proponemos, aunque no estamos presentes, pero proponemos al gobierno que sea un 7% para las pymes, para las micro y medianas empresas. Habrán otras empresas que podrán pagar más o darle algún otro incentivo al trabajador, qué sé yo, si viático, lo que sea. Pero yo creo que el sector panificador ha sido un sector bastante sacrificado, es un sector que tiene pocas ganancias, es un sector que las empresas no son millonarias, si aportan mucho trabajo en los difíciles momentos, pues ha estado el pan. Hemos ganado espacio, que prácticamente en Nicaragua ya no se está importando mucho pan de afuera, nosotros hemos estado asumiendo ese reto de que en Nicaragua no se importe pan. Pues creo que la industria para estabilidad del salario, pues a las pymes se les tiene que manejar un 7% en lo que aportamos nosotros y esperamos que se nos oiga, ¿verdad?, para la estabilidad de las plazas laborales. Asimismo, Estrada mencionó que han buscado alternativas para evitar que el incremento del precio del queso afecte a los consumidores. Entonces esperamos también de que no sea motivo de que si el queso se está disparando más y que estamos comenzando con el vorano, pues no tengamos que subir exageradamente al pan. Hay panes que llevan queso, hay panes que le ponen borona, hay panes que llevan otro tipo de queso, pero también nosotros estamos apostando al sacrificio y no golpear el bolsillo del consumidor que es el que nosotros no mantenemos. Para Noticias 12, Gloria Campos.